Estas en sintonía con WCEA TV, tu canal hispano. Gracias por ver el video. Bienvenidos a un especial de El Planeta Hoy por Cuenca Visión desde el Centro de Convenciones de Boston. Estamos celebrando la gala We Are Boston de la oficina de nuevos bostonianos del alcalde. En esta noche hemos escuchado más de 100 idiomas en esta fiesta, pues hay gente de todas partes del mundo que llaman a Boston su hogar, su casa. Acompáñennos, pues estaremos conversando con varios invitados y también les mostraremos algunas de las actuaciones que son parte del programa de este fantástico evento que se celebra año a año para recaudar fondos para los programas de la oficina de nuevos bostonianos. Soy Rafael Ulloa, El Planeta Hoy. Síganme. Esto es El Planeta Hoy. Estamos con el grupo de Sociedad Latina, un grupo de talentosos jóvenes de Boston que trabajan mucho por otros jóvenes como ellos, para que los jóvenes se eduquen, para que progresen, para que tengan un mejor futuro. Y estoy con Nicole, quien es una de las representantes del grupo. Nicole, cuéntame, ¿qué tienen preparado para la gala de los New Bostonians? Bueno, tenemos lo que es muchos tipos de música. Vamos a cantar cualquier tipo de música para la comunidad, expresa lo que uno está pasando. Escribimos una canción en dos días y eso es lo que vamos a hacer ahora para el gusto del público. ¿De qué se trata la canción? Se trata de tres inmigrantes que vienen de tres diferentes países y ellos, es la historia, narrando la historia de lo que a ellos les está pasando mientras vienen y relata con cualquier persona, cualquier inmigrante y ese es el propósito porque somos Sociedad Latina. Cuando escribieron esta historia, ¿se basaron en muchas de las historias que escuchan en el grupo entre ustedes? Son historias basadas entre nosotros, pero es más entre personas inmigrantes que vienen desde México, de todos esos lugares, pasando en trabajo. Algunos de nosotros no pasamos por eso, pero ese fue el punto de poder, si los papás de nosotros pasaron por eso, pues se relacionan y es así. Pero nosotros no pasamos por eso, pero era algo parecido, somos inmigrantes todos. Muy bien, y ahora dime una cosa, ¿cuál es la importancia de que Sociedad Latina esté participando en este evento de We Are Boston? ¿Consideras que este es un evento importante para los bostonianos? Claro que sí, nosotros mismos nos sentimos orgullosos de estar aquí porque no esperábamos estar aquí en este lugar tan elegante, pero por algo estamos aquí, si somos los latinos somos algo importante en esta sociedad y si estamos aquí es porque valemos la pena. Perfecto, entonces estamos aquí en la gala We Are Boston. Uno, dos, tres. We Are Boston! Desde la gala de los New Bostonians estamos con José Mazó. José, siempre apoyas este evento. ¿Has venido todos los años a la gala de los New Bostonians We Are Boston? Sí, muchachos, llevo años ya. Primero, antes que nada, quiero saludar a los televidentes de Cuencavisión, desearles lo mejor en esta época navideña y también un próspero año nuevo 2015. Y para mí es un gran parcer estar aquí como lo hago cada año porque yo pienso de que nosotros somos parte de lo que yo considero un nuevo Boston que va hacia un futuro más diverso. Claramente el hecho de que hay tantos latinos, negroamericanos y otros grupos étnicos que ahora forman parte de lo que es esta gran ciudad. Especialmente inmigrantes que vienen del Medio Oriente, que vienen del Oriente, que vienen de África, que vienen del Caribe y América Latina. Pues entonces es importante nosotros ser parte de este movimiento y nosotros los que llevamos años aquí, en el caso mío yo me mudé a Boston en el año 1973. Sí, llevo bastante tiempo. Y yo siendo ciudadano de los Estados Unidos, como puertorriqueño, pues más todavía quiero dar la bienvenida a aquellos compañeros, hermanos, hermanas que vienen de otros países que ahora se están convirtiendo en ciudadanos y son parte de esta gran ciudad. José, ¿qué te gustaría ver en los próximos años de la oficina de los New Bostonians y qué perspectivas crees que tiene este evento a futuro? Bueno, primero el hecho de que tiene el liderazgo de una persona, Alejandra, muy capacitada para llevarnos al próximo paso de lo que han hecho en los años cuando estuvo el alcalde Menino. Yo creo que el alcalde Walsh ya está formando un equipo que puede llevar a cabo iniciativas que continúan ayudando a los inmigrantes que están llegando a la ciudad de Boston, como también ahora que salió el reporte que hizo el Task Force Latino sobre la necesidad de tener más latinos en posiciones de liderazgo dentro del municipio de Boston, como también en Somerville, como también en Chelsea. Pues yo creo que eso vilumbra ser algo bien positivo para nuestra comunidad en el futuro. Y yo espero que dentro de un año cuando estemos celebrando aquí, estaremos celebrando el hecho de que hay más latinos en posiciones de directores y de importancia dentro del municipio de la ciudad de Boston, a la misma vez de que aquellos que llegan recién a esta ciudad se sientan cómodos y que sean parte ya de lo que es lo social, lo cultural, lo político y la parte privada, lo de negocio en la ciudad de Boston. Perfecto, muchas gracias. Ese fue José Mazó y seguimos aquí en la gala We Are Boston de los New Bostonians de la oficina del alcalde. Esta es la gala We Are Boston de la oficina de nuevos bostonianos del alcalde Wash. Y estoy aquí con representantes del Festival Salvadoreño, Mirna y Boris. Háblennos de qué se siente estar aquí. Sé que otros años habían tratado de venir, pero el día no fue el mejor y habían cosas que no les permitieron, pero ya están aquí, están representando a los salvadoreños. Mirna, ¿qué sientes de estar aquí en este evento el día de hoy con el primer evento del alcalde Walsh? Este evento es la primera vez que el alcalde Walsh celebra a los nuevos bostonianos. Cuéntame. Sí, es cierto. Es la primera vez del alcalde Wash y estoy muy emocionada porque es multicultural. Van a haber diferentes actividades. Estuve hablando con Mayra y según ellos van a existir muchas sorpresas. Este año, para poder ser el primer año del alcalde Walsh, ellos esperan que venga mucha gente hispana. Estuvieron haciendo, contactando a bastantes personas que confirmaron asistencia. Todavía no sé, de los salvadoreños sé que van a venir dos más de otras diferentes organizaciones, pero todavía no los he visto por aquí. Boris, están representando a, sean cuatro, sean ustedes dos, tienen la responsabilidad esta noche de tener la representación salvadoreña aquí. ¿Qué se siente representar a ese grupo en el que hay muchos nuevos bostonianos en esta comunidad salvadoreña? Bueno, súper emocionado y pues, gracias a Dios. Muy alegre de saber de que somos tomados en cuenta, ¿verdad?, en esta clase de eventos. Y, este, esperamos de que sea más el próximo año, porque habemos muchos salvadoreños, ¿verdad? Todos los que están allá afuera, ¿verdad?, los salvadoreños que están graduándose en la universidad, ¿verdad? Nosotros queremos que sean parte de esto. Esto es emocionante y, pues, súper feliz. ¿Qué te puedo decir? Mirna, ¿qué quisieran ver de la administración del alcalde Walsh? ¿Qué quisieran ver con respecto a su administración y la relación con los inmigrantes, con los nuevos bostonianos? Bueno, hasta ahora, la oficina de los nuevos bostonianos ha hecho un trabajo excelente haciendo contacto con las diferentes comunidades en los diferentes vecindarios. Nosotros esperamos que el alcalde Walsh se acerque un poco más a East Boston, porque es la ciudad del vecindario que tiene la mayoría de salvadoreños viviendo ahí. Que más salvadoreños sean parte de la administración, porque no existen salvadoreños, muchos salvadoreños trabajando dentro de la administración del alcalde Walsh. Nosotros esperamos que dentro del programa de diversidad del alcalde puedan entrar más salvadoreños. Esa es una interesante observación. Y Boris, ¿qué piensas tú que se debe hacer para que se logre esto que nos comenta Mirna? Para que lleguen uno, dos, tres salvadoreños a la administración, al City Hall. Bueno, sí, yo creo que ese es el trabajo en el que nosotros también nos estamos envolviendo, tratar de educar a nuestra gente a que vote, a que salga, ¿verdad? Y que sepan de que somos una voz y tenemos nuestros derechos y que lo necesitamos. Necesitamos esa unión de los salvadoreños, ¿verdad? Para que seamos más, seamos fuertes y que necesitamos gente que esté en el City Hall trabajando y que sean salvadoreños. Muy bien, entonces ya lo escucharon, amigos televidentes, a todos esos salvadoreños que nos están viendo. Infórmense, la educación siempre es una inversión y trate de hacerlo, trate de llegar al puesto más alto que pueda en el City Hall de Boston o en cualquier otra oficina del gobierno. Amigos televidentes, esto es El Planeta Hoy y seguiremos en este especial desde la gala We Are Boston de la oficina de nuevos bostonianos del alcalde. Gracias. Esto es El Planeta Hoy desde la gala We Are Boston de los New Bostonians y estoy con Marconi Almeida, quien trabaja para la oficina de inmigrantes y refugiados del gobernador. Marconi, ¿qué puedes decirnos de este evento que celebra justamente los nuevos bostonianos, los inmigrantes? Un trabajo, un grupo al que tú has estado envuelto desde hace mucho tiempo con la comunidad inmigrante. Yo estoy muy feliz de estar aquí porque muestra que Boston trabaja para los inmigrantes. No solo el estado de Massachusetts, el gobernador de Valpatrick está siempre promoviendo los eventos inmigrantes, pero la ciudad de Boston también, porque la ciudad de Boston es la mayoría y un evento de este muestra que nosotros inmigrantes somos importantes, no solo para la ciudad de Boston, sino para el estado de Massachusetts. Entonces, estoy muy feliz como inmigrante y como director de la oficina. Perfecto. ¿Cuál sería tu mensaje para todos esos nuevos bostonianos que tenemos en nuestra querida ciudad de Boston? Necesitamos nos engajar, necesitamos participar civicamente de todos los eventos, de las elecciones, de los eventos que suceden culturales. Necesitamos promover nuestra cultura. Eso es lo que es importante. Yo soy brasileño, pero tengo amigos puertorriqueños, tengo amigos de Costa Rica, tengo amigos de El Salvador. Y todos juntos somos los inmigrantes de Boston. Somos la cara de Boston. ¿Lo escucharon, amigos? Treviendo es un mensaje importante. Todos juntos hacemos una cara y tenemos que trabajar mucho para que esa cara sea una buena cara que le damos a los demás, que estamos mostrando lo mejor de nosotros, educándonos, participando cívicamente y tratando de mejorar cada día. Esto es El Planeta Hoy y seguiremos aquí en la gala de los New Bostonians.